www.feyyaz.com con familia, padres, hermanas, sobrinas, novia, etcétera, etcétera. Éramos como ocho o diez en una camioneta F100 de mi viejo. Estábamos en Mendoza y hacía mucho frío en el Puente del Inca. Había parado a almorzar. Hay una feria ahí muy chiquita, muy linda también de ropa. Yo encontré una campera que me había gustado mucho, de piel de camello, etcétera. No de comer yo, tiré cualquiera, de guanaco. Que son cosas que no se pueden evitar. Si en algún momento se me hubiera pasado por la cabeza decírselo, igual me hubiera callado. Eso es seguro. ¿Para qué abrir la boca? ¿Qué va a conseguir? Nada. Seguramente estaría igual o peor que ahora. Pero yo tengo la conciencia limpia, ¿sabes? Porque como no sabía no se me podía acusar de nada. Y cuando lo sabía, igual me cayé. Si, total, yo no podía cambiar nada. Si yo no soy nada. Mira a mí. Si yo no soy nadie. 거quen que hay más. No quiero que no quede. Ahora voy a ir. Para no darle a cadaASH. Aquí están en la otra. ¡Chicos! ¡Chicos! ¡Schicos! ¡Para! ¡Chicos!! ¡Chicos! ¡Same! y bueno, entonces subimos al Cristo Redentor que son como mil metros en altura y cuando llegamos a arriba hacía muchísimo frío hacía por lo menos 10 grados bajo cero había muchísimo viento y la camioneta se nos paró se nos paró y no arrancaba no había con qué darle estuvimos ahí como una hora y pico esperando que alguien llegara hasta que llegó un señor, una familia en una camioneta que le dijimos para que nos empuje, para que nos tire y bueno, ahí justo en ese momento mágicamente la camioneta encendió y bueno, ahí pudimos bajar pero esos minutos ahí a esa hora fue de mucho frío, fue terrible terrible Muy bien, muchas gracias, Leonel Veníte a tu campo . . . . . Gracias por ver el video.